Hola, ahora vamos a escombrar el cuartito de lavado que lo tengo muy regado porque no me ha dado tiempo de recoger, vean como está pero ahorita lo vamos a dejar muy bonito, este lugar debe de estar siempre limpio pero siempre tardo un poco más en escombrar, ahorita van a ver que bonito va a quedar ya moví las cosas que tenía ahí, ya moví la lavadora, el bote y ahora a barrer, ya barré, ahora voy a lavar este jabón me gusta mucho para lavar esto, deja bonito, nada más hay que tener que cuidado que no soltar mucho jabón para que no nos resbalemos ya que lo tallé, ya está barrido, ya lo tallé, ahora voy a secar esto con este palo de trapear o exprimidor, no sé cómo le podríamos llamar, que tiene al frente una esponjita este me ayuda a jalar toda el agua que queda aquí y ya nada más con esta cosita que tiene aquí, exprimimos la esponja este absorbe el agua muy bien este se los recomiendo para recoger agua limpia muy bonito el piso también, no hay que estar exprimiendo ahora voy a escombrar las repisas donde tengo todos los artículos de limpieza esto será también rapidísimo ya quite todo, ahora con un trapo jabón y zacate voy a lavar esas tablas que están muy 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 sucias porque pues están en el patio pero aún estando en el patio no debemos de tener nada sucio ya quedó muy limpiecito ahora vamos a apurarnos a acomodar todas las cosas de la manera más accesible para trabajar menos trabajar más rápido y sea más fácil nuestro trabajo ya comencé a acomodar cosas aquí tengo unas toallitas para limpiar la cocina húmedas las toallitas de cloro para el baño y la cocina o lo que necesitemos como ahorita siempre tengo de reserva jabón que se necesite este es para lavar los trastes y tengo otro para que cuando se acabe no tenga que salir a comprar un insecticida siempre hace falta porque tengo plantas y se hacen animales el champú más pinón porque pues también hay que trapear para el baño un quita hongos y este un limpiar todo para limpiar las superficies de lo que sea ese es muy este básico, ese limpiador aquí ya empecé a poner pasta de dientes y voy a seguir acomodando de manera funcional pues ya me quedó así aquí acomodé unas pastillas que tengo toallas sanitarias agua oxigenada para limpiar algunas manchas de la ropa ahí tengo mi enchufe donde conecto la lavadora y unas luces de la parte de la azotea las toallas las pasé para acá las toallitas de cloro y en este trastecito acomodé todos los guantes y zacates para los trastes para no estar regado porque ocupa mucho espacio en esta cajita metí cositas que utilizo como encendedores algunas brochas para retocar la pintura metí más jabón que es lo que siempre tengo este cepillito lo uso mucho para lavar los tenis y quitar la pelusa y el polvo de la ropa este es muy 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 cómodo es muy suavecito pero no tan suave que no quite lo que se necesita los más duros pueden romper los tenis coloque el jabón de baña hacia ahí y seguí acomodando todo lo de lavandería voy a seguir limpiando ya 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 ya